En el video de hoy quiero compartir con ustedes algunas de las 5 principales altcoins de menor capitalización en mi radar, que creo que tienen un potencial millonario real para este año y el 2022. De 5 monedas a 5 millones. Recuerden que no soy un asesor financiero registrado, estas son mis propias opiniones. Bienvenidos a Criptomonedas al día, el canal de la comunidad más educada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. La moneda número 5 en la lista de hoy es el protocolo Mina. Polygon se ha integrado con el protocolo Mina para brindar privacidad a la solución de escalada de Ethereum. Básicamente lo que esto significa es que la popular solución de escalada de Polygon para Ethereum y el protocolo Mina, que es una plataforma liviana de contratos inteligentes, han anunciado un plan para fusionar las dos tecnologías. Presentado como la cadena de bloque más pequeña del mundo, el protocolo de Mina pesa solo unos pocos kilobytes, en comparación con la cadena de 300 gigabytes de Ethereum. Y aunque las cadenas como Ethereum, por ejemplo, seguirán creciendo a medida que se adopten más, Mina podrá mantener el tamaño de unos pocos tweets, gracias a una tecnología llamada Zero Knowledge Proofs. Entonces, ahora que Polygon se ha integrado con Mina, ¿qué significa esto para los usuarios? La colaboración actual significa que los desarrolladores ahora pueden crear aplicaciones en Polygon usando las aplicaciones de Mina habilitadas por las recursivas ZK-SNAPs. Esta jerka técnica se puede reducir a esto. Mediante el uso de Zero Knowledge Proof, estas clases de aplicaciones en Polygon pueden mantener ocultas de algunos partidos ciertas características. Entonces, Mina no solo es liviana, sino que también se centra en la privacidad. Y para darles un último ejemplo de lo que esto significa, en lugar de poder averiguar rápidamente quién posee el NFT más caro en Polygon, Snaps podría ser usada para ocultar la identidad del propietario, para la información confidencial del cliente. Cualquier protocolo de cripto que necesita que estos detalles sean privados, podría usar Snaps para confirmar esta información, sin exponer información clave como un número de pasaporte o fecha de nacimiento. Esencialmente, los desarrolladores ahora pueden incluir funciones de privacidad en cualquier aplicación que construyen en Polygon. La altcoin de baja capitalización número 4 en la lista de hoy es parte del ecosistema de Solana, Burnt Finance. Burnt Finance es un protocolo de subasta de tokens no fungibles, completamente descentralizado en Solana. La red de pruebas llamada Spark está a punto de ser lanzada, y ya más de 37,000 personas se han unido a la lista de espera. Pero dicho esto, demos un paso atrás y hablemos sobre lo que exactamente me atrajo a Burnt Finance en primer lugar. Burnt Finance es un protocolo de subasta y acuñación de tokens no fungibles basados en Solana. Por lo tanto, está destinado a ser como una puerta de entrada ingeniosa, pero en lugar de estar fuertemente custodiada, el objetivo de Burnt Finance es ser totalmente descentralizada. Y tienen muchos grandes patrocinadores, el más grande es Alameda Research, que es muy respetado. También tienen a Defiance Capital y el fundador de Polygon, Sandeep Nilwal, que obviamente es muy impresionante. Además de esto, Burnt Finance fue incubado por Injective Protocol. ¿Pero cuál es la buena noticia hoy? Bien, Burnt Finance ha implementado acceso privado temprano a su red de prueba Spark Testnet, lo que significa que la red de prueba proporcionará a los usuarios la primera mirada a la plataforma de Burnt Finance, que actualmente se erige como el primer protocolo de subasta de NFTs completamente descentralizada construido sobre Solana. Cualquiera podrá acuñar nuevas NFTs, comprar activos y establecer una amplia gama de subasta con las tarifas más bajas. La altcoin número 3 en la lista de hoy es Energy. Hace un par de meses, Energy dio un gran paso hacia las finanzas descentralizadas con EnergySwap. Básicamente, su objetivo era construir una mejor trampa. Y al igual que el bien establecido protocolo de Uniswap, EnergySwap utiliza todo el poder de la cadena de bloque para ofrecer un intercambio descentralizado que no tiene paralelo en términos de tarifas, estabilidad y seguridad. La gran noticia hoy acerca de Energy es que Energy Bridge está en pleno funcionamiento y listo para trasladar sus tokens ERC-20 de la red de Ethereum a la cadena de Energy. Este es un gran paso para un ecosistema financiero descentralizado en crecimiento y será una importante vía de acceso a Energy y EnergySwap para los nuevos usuarios y nuevo capital. ¿Y qué significa esto para ti? Bueno, con EnergySwap y Energy Bridge en funcionamiento, ahora es una de las pocas plataformas financieras descentralizadas con un creador de mercado automatizado y un puente con Ethereum implementado. Esto coloca a Energy en la vanguardia de las finanzas descentralizadas, posicionando a la cadena de Energy como una opción principal para los usuarios de intercambios descentralizados en todo el espacio criptográfico. Esto ahora les da un gran paso adelante. Pero profundicémonos un poco más. ¿Qué es Energy Bridge? Energy Bridge es una herramienta que facilita la transferencia bidireccional de activos entre otras redes y la cadena de Energy. Esto permite a los usuarios transferir sus activos digitales existentes de otras cadenas a Energy, sin utilizar intercambios centralizados o pagar múltiples tarifas de transacción. Entonces, si le gusta una plataforma con tarifas más económicas, entonces esta puede ser para usted. Si bien actualmente Energy Bridge solo conecta el ecosistema de Ethereum con Energy, en el futuro estarán agregando otras cadenas para permitir la transferencia de una amplia gama de activos. Para que tengan todos los detalles, déjenme explicarles exactamente cómo funciona esto. El puente de Energy utiliza su compatibilidad única con Ethereum para facilitar de forma segura el enlace de activos desde la red principal de Ethereum a la red principal de Energy. Lo hace bloqueando una cantidad específica de tokens en la cadena de Ethereum con un contrato inteligente y acuñando el número correspondiente de tokens en la cadena de Energy. Una vez que los activos estén conectados a la red principal de Energy, se pueden usar en cualquier aplicación descentralizada en la plataforma de Energy como EnergySwap. Básicamente, se obtienen las mismas funciones, pero con tarifas más económicas. Y si en algún momento desean mover sus activos de regreso a la cadena de Ethereum, el puente de Energy quema los tokens en la cadena de Energy y desbloquea el activo bloqueado en Ethereum. Energy se enorgullece de ser mucho más segura que sus competidores como Uniswap, por ejemplo. Como parte de su mejor seguridad, requieren 500 confirmaciones de bloque, aproximadamente tres días y medio, antes de que los activos se muevan de la cadena de Energy y vuelvan a estar activos en la cadena de Ethereum. Esto es para proteger a los usuarios contra robos y fraudes, dando tiempo a los usuarios para reconocer alguna actividad maliciosa a través de las alertas de su billetera y poder notificar a la seguridad de Energy para congelar los activos e investigar. Entonces, si desean utilizar un intercambio descentralizado que tenga tarifas mucho más económicas y que también priorice la seguridad de sus usuarios, EnergySwap es lo que necesitan. Energy, ahora con su puente, definitivamente es una moneda para mantener en su radar. La siguiente moneda de nuestra lista es XCAD, un token social en la cadena de Zilliqa. XCAD está teniendo un gran septiembre. No es ningún secreto que algunos de los youtubers más grandes del planeta como KSI y MrBeast han invertido en esta moneda. Tampoco es un secreto que los tokens sociales y el espacio en general están aquí para quedarse. De hecho, Raoul Paul de Real Vision ha dicho oficialmente, que los tokens sociales serán la próxima gran novedad para las criptomonedas y crecerán hasta convertirse en una industria multibillonaria en esta década. Entonces, habiendo dicho eso, ¿qué es XCAD? La red XCAD es un puente poderoso entre los influenciadores globales y sus aficionados, lo que significa que el influenciador puede crear tokens raros no fungibles que capturan sus momentos importantes y los aficionados podrán adquirir y recolectar estos momentos. Habilita el lanzamiento de tokens social por los influenciadores que permiten a los aficionados participar en el contenido del influenciador. Si solo eres un espectador con XCAD, no necesariamente tienes que comprar la moneda. Los espectadores podrán recibir recompensas como tokens o tokens no fungibles solo por mirar y apoyar a sus youtubers favoritos. Y lo último que quiero decir que vale la pena mencionar es que la aplicación para los espectadores ya está en vivo. Así de fácil es comenzar a ganar tokens de cualquier creador. Descarguen la aplicación, miren los videos, lo que probablemente ya están haciendo y obtendrán recompensas con el token nativo del creador. XCAD incluso cubrirá las tarifas de gas en el lanzamiento para agilizar la adopción. A esto se le llama The Watch to Earn Revolution. La revolución mire para ganar. Muy genial. La moneda número uno en la lista de hoy, haciendo grandes movimientos con Marvel, es la moneda simbólica no fungible Ecomi y su plataforma Bebe. Bebe cierra el mes de las maravillas con dos caídas primas adicionales. La primera estatua digital de Captain America y el asombroso Spider-Man. Son tokens no fungibles, comunes, raros y ultra raros y disponibles en Ecomi. ¿Qué es Ecomi? ¿Y por qué tantos amantes de tokens no fungibles hablan de ella? Ecomi es una empresa de tecnología con sede en Singapur que permite a los usuarios comprar y vender artículos colectables a través de Bebe. Es un mercado de tokens no fungibles. Con su plataforma Bebe, Ecomi quiere llevar la cultura PAP y el entretenimiento al siglo 21. La integración con la cultura PAP es realmente donde Ecomi comienza a ponerse interesante. Porque mientras que otras criptomonedas todavía solo desean adopción y atención, Ecomi y Bebe se han asociado con algunas grandes marcas incluyendo a Warner Brothers, Capcom y DC Comics. Algunos de sus coleccionables más populares hasta la fecha han salido de sus lanzamientos de Ghostbusters, Batman, Ultraman y Harley Queen. Y lo bueno es que una vez que Ecomi obtiene las marcas, tienen muy buenas posibilidades de poder alcanzar también los aficionados de esas marcas. ¿Cómo puede Ecomi hacer esto? Cuando a otras criptomonedas les encantaría estar asociadas con marcas como estas. La salsa secreta aquí está en el liderazgo de Ecomi. El director global de licencias de Ecomi, Alfred R. Kahn, es una de las mayores razones de optimismo en esta plataforma. Antes de Bebe, Kahn fue el presidente, fundador y director ejecutivo de 4Kids Entertainment desde 1991 hasta el 2011. Es reconocido como un líder de la industria y es responsable por más de 25 mil millones de ingresos minoristas. Sus asociaciones incluyen marcas como Pokémon, Yu-Gi-Oh! Teenage Mutant Ninja Turtles, Cabbage Patch Kids y Polly Pockets. También ha ayudado con la marca y la concesión de licencias de Nintendo, Mario Brothers, Zelda, Donkey Kong, James Bond y The World Wrestling Federation. Wow! Entonces este tipo realmente es un jugador importante en el espacio de licencias. Y para ser claro, si bien estas marcas no han anunciado ninguna asociación formal con Ecomi, si se decidieran entrar al mercado de tokens no fungibles debido a la conexión con Alfred R. Kahn, apostaría a que Ecomi estará en la mezcla como la plataforma que ellos elegirán. Esto es todo lo que les tengo. Si le han sacado provecho al video, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.